ESTOY EMOCIONADA, NO ESPERABA, DE ALGÚN MODO SÍ, DESPUÉS QUE VI LA CARITA DE MI RETO ESTAR EN ZONA DE PELIGRO, PERO AQUÍ VAMOS UNA VEZ MÁS, ME PARECE ESTAR EN UN DEJAVÚ DEL AÑO PASADO. ¿QUÉ TE PUEDO DECIR? TE SIENTO CON LA ENERGÍA COMO QUE YA TIRASTE LA TOALLA. NO, NO TIRÉ LA TOALLA, PERO COMO DICE LURDES, HAY MUCHOS ESTEREOTIPOS, SÍ, TENGO UNA HISTORIA, TENGO MUCHO QUE DAR AL PÚBLICO, QUE ME ESTÁ VIENDO Y SENTIR QUE ME VOY SIN DARLE TODO ESO QUE TENGO POR DENTRO POR ENSEÑAR, UNA LISANDRA NUEVA, RENOVADA, CON UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN, Y TODAS ESAS COSAS, SENTIRLAS DENTRO DE MÍ, QUERERLAS ENSEÑAR AL PÚBLICO E IRME ASÍ. ¿ESTÁS PREPARADA PARA LLEVARTE LA MALETA OTRA VEZ? YO ESTABA PREPARADA PARA LLEVARME LA CORONA ESTE AÑO, YO ME PREPARÉ LITERALMENTE, FÍSICAMENTE Y PROFESIONALMENTE PARA QUE EL PÚBLICO VIERA OTRA LISANDRA, UNA LISANDRA, LA LISANDRA DIVERTIDA, LA LISANDRA QUE SE PREPARÓ, LA LISANDRA QUE TIENE SENTIMIENTOS Y NO SOLO UNA CARA BONITA, PORQUE UNA CARA BONITA PUEDE IR CAMINANDO ASÍ, PERO HAY MUCHO MÁS DE MÍ POR MOSTRAR, IRME LA PRIMERA SEMANA Y QUE ESE PÚBLICO NO VEA QUIÉN SOY YO, ME DUELE. TENGO MUCHO QUE CRECER, TENGO MUCHO QUE APRENDER. TUVISTE MI CRECIMIENTO EL AÑO PASADO Y HE CRECIDO EN EL TRANSCURSO DE ESTE AÑO, GRACIAS A NUESTRA BELLEZA LATINA, Y ME QUEDA MUCHO MÁS POR APRENDER. OK. BERENISE, YO ME QUEDÉ UN POCO SORPRENDIDO CON LAS DECLARACIONES DE OSMEL, PORQUE REALMENTE TRAS LOS AÑOS HEMOS APRENDIDO QUE ESTA COMPETENCIA NO GANA EL MEJOR CUERPO, NI IGUAL LA MÁS ALTA, SINO GANA LA MEJOR HISTORIA. YO PIENSO QUE TÚ TIENES UNA HISTORIA MUY IMPRESIONANTE. ¿CÓMO TE QUEDASTE CUANDO VISTES LAS DECLARACIONES? SORPRENDIDA, PORQUE LAS DECLARACIONES DE LAS PORQUE ÉL DIJO QUE ME VEÍA PRIMERO MEJOR QUE EN EL 2009, DESPUÉS TODO ESTE PANEL DE JURADO ME ESCOGEN PARA LAS 12, ALGO DEBIRON DE HABER VISTO. SI NO ENCAJO EN EL GRUPO DE VERDAD ES, PUES ES QUE A LO MEJOR PORQUE SOY MUY REAL. SOY QUE EL PROTOTIPO DEL 90% A LO MEJOR DE LA POBLACÓN LATINA, ¿NO? SÍ SOY BIEN SINCEROTA Y, Y PUES, BUENO. PERO CREES QUE, POR EJEMPLO, ESTAS COSAS, PUES YO HE HABLADO MUCHAS VECES CONTIGO Y SIEMPRE ME HAS DICHO QUE, PUES, TU PESO Y TODO ES UNA INSEGURIDAD PARA TI, PERO CUANDO OYES A UN JUÉZ DE NUESTRA BELLEZA LATINA DECIR ESO, ME IMAGINO QUE LUEGO NO TIENE QUE SER FÁCIL IGUAL REGRESAR A NUESTRA BELLEZA LATINA. MIRA, A MÍ LAS COSAS NUNCA SE ME HAN DADO FÁCILES. TODO ME LO HE GANADO A PULSO. Y NO ESPERABA QUE ESTA VES FUERA FÁCIL. ENTONCES, POR ALGO ME TOCA DIFÍCIL, ME TOCA LUCHAR POR ELLO. ENTONCES, TENGO DOS MANERAS DE VERLO. ES TIRANDO LA TOALLA O HACIENDO TODO LO QUE PUEDA HACER TODA ESTA SEMANA PARA QUE ME PUEDAN TOMAR EN CONSIDERACIÓN PARA SEGUIR CRECIENDO. ENTONCES, NO ES ALGO NUEVO PARA ELLA DE LA MANO. TAMARLO ASÍ, TAN FÁCIL TODO LO QUE HAGO, PERO ES LO QUE ME TOCA VIVIR. Y NI MODO. MISANA, TE EMOCIONAS. SI, TE EMOCIONO CON BERENIS PORQUE HICIMOS UN CONTACTO DESDE EL PRIMER DÍA. Y TE LO JURO, TE LO JURO, Y CON TODO EL CORAZÓN QUE NO ESPERÉ ESTAR AHÍ CON ELLA DE LA MANO. Y CON KATERYN. ME DOLIÓ MUCHO. YO DIJE, BUENO, ME TOCA. PERO LUEGO CUANDO ME TOCÓ CON BENENIS, QUE APARTE ES MEXICANA. TENGO MUCHOS MEXICANOS AHÍ VOTANDO POR BENENIS. QUE TENEMOS A LOS CUBANOS, TENEMOS A LOS CUBANOS Y LUIS SIN INTERNET. PERO LO IMPORTANTE, SABES QUE, VIVIRNOS ESTA EXPERIENCIA, ESTA SEMANA, COMO SI FUERA LA ÚLTIMA, Y CON TODO LO QUE TENEMOS POR DENTRO, Y YA NOS QUEDA QUE EL PUBLICO DECIDA. BENENIS ES UNA MUJER FUERTE, YO SOY UNA MUJER FUERTE TAMBIÉN, LAS DOS HEMOS PASADO POR LO MÁS BAJO, HEMOS LLEGADO AL ÉXITO, VOLVIMOS A LOS ORIGENES, Y AQUÍ ESTAMOS, PARA EL PUBLICO. OS DESEO LO MEJOR, PORQUE EN EL AÑO QUE ESTUVISTEIS JUNTAS, ELLA SE FUE PRIMERO. BUENO, EN LA PANTALLA TIENEN AQUÍ LOS TELÉFONOS PARA ESTAS DOS BELLAS, TIENEN 24 HORAS MÁS, POR TWITTER Y POR INSTAGRAM.